Le comenté que esta obra tiene un gran significado para Yucatán, porque se trata de un proyecto que impulsará un tema muy importante para los yucatecos, que es la generación de empleos. Empleos nuevos y de mejor calidad que requerirán todo tipo de mano de obra y que se generarán en diversos municipios de Yucatán con esta obra. Empleos que nos ayudarán no solamente a nuestra reactivación económica después de la pandemia y durante la pandemia, sino también que nos ayudarán a combatir la pobreza y eliminar las brechas de desigualdad que desafortunadamente aún existen aquí en Yucatán. Los yucatecos estamos convencidos que la mejor herramienta que tenemos para combatir la pobreza es el empleo y por eso esta obra es muy bienvenida. El Tren Maya abrirá oportunidades nunca antes vistas en Yucatán gracias a los servicios con que contará para pasajeros locales, turistas y también de carga. Yucatán está pasando por momentos difíciles a causa de la pandemia del coronavirus. Tenemos que estar con nosotros. Familias que han visto afectada no solamente su salud, sino también el ingreso de sus hogares. Desde el gobierno del Estado, hemos hecho un gran esfuerzo con acciones para apoyar a nuestro personal médico. La instalación de dos hospitales temporales, uno en Valladolid y otro en la Ciudad de Mérida. Apoyar con apoyos directos a la población, como han sido los apoyos alimentarios, un seguro de desempleo, becas para que los jóvenes no dejen de estudiar, apoyos para el pago de agua y luz, así como a pequeños empresarios, productores del campo, pescadores y artesanos, acciones donde ya hemos invertido más de 1.900 millones de pesos. Sin embargo, hoy los yucatecos enfrentamos un doble desafío, señor presidente, superar la pandemia y las pérdidas ocasionadas también por los últimos fenómenos meteorológicos. Como ustedes saben, esta semana nos impactaron otros dos fenómenos meteorológicos. El fin de semana, la tormenta tropical Gama y en estos últimos días, el huracán Delta, que una vez más afectaron parte de la infraestructura del Estado y la economía de muchas familias yucatecas. Pero a pesar de estas situaciones adversas, señor presidente, los yucatecos no nos dejamos vencer. Estamos de pie trabajando los ciudadanos y el gobierno para salir adelante, sobre todo porque sabemos que contamos con su apoyo. Señor presidente, en Yucatán estamos listos para trabajar de la mano con la federación como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno. Las afectaciones son muchas, pero estamos seguros que si unimos esfuerzos, saldremos adelante. Sabemos de su sensibilidad y sabemos de su compromiso con la gente que más lo necesita. Porque en un fenómeno meteorológico, los que más sufren es la gente que tiene menos y la gente que vive en pobreza. Buenas tardes al ingeniero Daniel, buenas tardes al señor alcalde. Continuamos buscando el mayor beneficio para el Tren Maya mediante el desarrollo de la masa. La participación en el proyecto asegura el respeto al medio ambiente. Asimismo, se contempla una gran inversión en la planta de fabricación de durmientes ferroviarios. Entre personal técnico y obrero, a la fecha se han generado alrededor de 600 empleos de manera directa. A Manuel Muñoz Cano Cardoso, representante del Grupo ASCII. Este es el gran reto en tiempo y forma. Muchas gracias. Rogelio Jiménez Pons, director de FONATUR, con quien después tuvimos una reunión de trabajo en tiempo de coronavirus, puede ser un ejemplo para el planeta de cómo generar o confluye en 15 áreas naturales protegidas. En la protección y conservación, para otorgar un valor a... En la que logramos un convenio, de cual estamos en un momento orgullosos, estudios de todo lo que está fuera de este... Presidente, que las actividades, todo lo que son las observaciones pendientes que se hicieron a lo largo de... Presidente, que las actividades, todo lo que está fuera de este...